LOS ANGELES LOS ANGELES LOS ANGELES Jolín, 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 Jolín I'm begging of you, please don't take my man Jolín, Jolín, Jolín Jolín, Jolín Please don't take him just as much as you can Hey, how are you? Good, how are you? Good, very well, I'm coming from Basque Country Ha, ha, espalduna Ba, eh, tazure bai? Bai, espalduna Baito askotalako Berdín, berdín Izena? Izena, Izena Melchor, Grajirena Grajirena? Grajirena garde, bai Habitxanen aparrak díaz, ta? Bai, eta ni gaztelun sortut anaziena Oio, gaztelun Donesto en onduan, Sant Esteban, onduan Bai, onduan Ni torri nintzen hematzi ustetan Hematzi uste genetorri zinanonea Irutu nitabatian Irutu nitabatian, vale, vale, vale Zerbat urte dazkazu Ni lautanea urtein atxut, Julio Morse Abai, eh, gazteiko sezatxut Oh, seguro, bai Sasoia, eh Ongin hauk, ongin hauk Ongin Mentzor barakatuta, hau zure etxe alda Bai Categoria, ona, eh Etxe dutorea Zukaldia, ona du Bai Ta da, komuna de baita, ze, biar duk Oh, me, talo Istu, 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 gehi goberi Bai, bai, bai Biar du, trago beti Bazen guazen Mentzorre, gazate magunit Zine estu Can't stop in that pattern No, edera, e, txea, eh Melchor, segi Polita du Ah, se, txea Armario, polita, eta, ebence, ardi, eta, trofeo, eta Hori, Gastini, selik, piloto ko trofeatu Pelota ni nizea Ie, txuniz, pilota en San Francisco En contra, tauniz, bai, bai Baiteno, baiteno Artista, eh Daneta, koalio su? Melchor, no, txene prisen ni un sitio No, 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 no Eta, eme, txea, rodeoak ikustan, zuibilizea rodeoan dala No, no, no No, neka, ez ziti kasi, zaldi zibilzen ere Ama, e, zaldizen zaldi zibilik Baina, eztua, bai, gazteluntan, ibete, eztua, gini bilen, hau Baina, baina, txea, dutolida, ezo, eme, txea, dana gaina Artzaian gauzaak, euskal herriko gauza, lauruak, eta Ardi dezeko, kaikua Kaikua, kaikua Kaikua, eme, txea, melchor, grajirena, M.G Eta, melchor, eta karen, karen emaztea Eta, hau, gurutzi hauk Bai Eta, nesemik itinatxuok Bai Hau, lauguru hau, zaila Eta, ura bergiz, harizkuneko eskaldumet egine dori Bai Eta, eme, txea, ezkazu, ardike, bai, melchor, ikustan damezela Heneandriak Heneandriak Espadu ardirik estiungitxerizatran Heneandriak, nisferte izano, bai, den ardia ukemen Baila, ardia, melchor, gauza bat, eturrinekin, gauza bat, ian, fijatu nahi zemen Au, melchor, emengo mantau Eta, karen, hau, eta, hau, ninaiz Suze, au Jue, au da zuri iloba, melchor Eta, jue, emes au eke suta iloba Buena, melchor Men trao a biar de guiño ra Bueno, bueno, nis suke xaten desunan, melchor Uiskia, se venapa kini? ¡Oh, Dios! ¡Manchor! ¡Manchor, en paso a raspar, carichol! ¡Lago, Arceko! ¡Oño, badugu... ¡Manchor, no vas vas! Badugu bastante finito artigo, estudos. ¡Garbá, ni es! ¡Hace botillos puskat! ¡Forma puskat! ¡Bai! ¡Vizky, batragua, beti, honrada! ¡Bai, bai, bai! ¡Nik, la 1915, zelik, llaman joan, beti, archeruichando traigola! ¡Nekatu, esanerik! ¡Bai, bai, bai! ¿Vale, vale? ¿Vale, vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, vamos a ir a tomar toda esta? ¿Vale? 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 ¡Urte a nietz! ¡Urte a nietz! ¡Urte a nietz! ¡Aiga una! ¡Salud! ¡Oida, salud! ¡Chus! ¡Aude, suerte ya! ¡Urte en manguero! ¡Melcho se maturte a meniketan! El tejón cerdo da compañía. 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 Tiemari Paz, Martintxos, Emirri, denari. Egon bizkor, tío, egon bizkor. Egon bizkor, familia. Ya. Son gati. Mentxor, ¿tapizquet hola abaritzeko? ¿Amerikak se mandizu zuli? No, amerikak honi izan dañezat. Beti, beti, beti. Oidekan bitzen edo bai haure. Ointzal, gokerro. No, ora, esto beki, esto beki. Mentxor, hola, presidente nace ni izan da ameriketan, hola, zuretzat. ¿Hazte aquí, hola? Ori, esta gita, esta en aldean, baño. Onik trompo meten uno. Oya. Oindo un ao. Oina, baiden. Oira, que estejo radeo. Ori, versei, andik, el aindo te dipente, baño. Ameriketa, stongi, stoi, 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 stoi. Está, sta. Nik trompo, trompo meten. Entromisame sem presidente. Vai. Rusieta. Vai, rusieta, ucrania, gui. Eket zito con iberaneco. Zito con iberaneco. Bueno, Melchor, eskarrik asko dalangatik, zure etxea, bombiatze gatik, eta askeneko topa, euskarriko hartzaien gatik, ameriketan, etorretakoan gatik. Zubezela, Melchor. Salud. Ustean itzaz. Ustean itzaz. Ustean itzaz. Numbadauka zuen. Numbadauka zuen. Olietza zuetela ansi. Eta horainere partetikan. Urteian itzaz unge vese. Ertuan itzaz. Ertuan itzaz. Ertuan itzaz. ¡Suscríbete! 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 Se orientación de su cuerpo. ¿Zen lo que no es? Se ha ido en el estilo de la vida. Se ha ido en el estilo de la vida. Se ha equivocado, solo escribirlo. ¿Has equivocado? Pueblo. Corre y gata. Corre y gata. Bola futbolista, donde nos ha jodido. Venga, muy chur. ¡Suscríbete! ¡Cristona! 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 ¡Beneberúa! ¡Beyar kodobo ese! ¡Destoquillo oso bukoliquoso! ¡Romántico! ¡Eta oso politxa da! ¡Beno! Hemen gauían ¡Somos Rui Beliveik atu tiple! ¡Eh? ¡Somos Rua! ¡Somos Rua! ¡Xingurri Ojorrik! ¡Armiharmabeltzak! ¡Black Widows! ¡Pouma! ¡Coyoteca! ¡Montaele Lions! ¡Escorpio ya que da! ¡Escorpio gana esta otra! ¡Cafe pisca te carrego! ¡Cafe! ¡Cafe! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hoy sepan, Los Ángeles Es el cultuberdo, pero leencho ni pasaco Ni txaque, a ver, albergen bate o peregrinua Va, da on ducha, txiki, talce cosa, dipestera Hemen alero ya cantariestan de, que está este que Gomen y barriquezan Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Peregrinua, peregrinua, peregrinua Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Iriichi, gala, bota fumita Iriichi, gala, heme, gala, heme, gala Justo, pienso I passed a long way Well, I got down on my knees And I pretend to pray I pretend to pray You know they're preaching like the cold He knows I'm gonna stay He knows I'm gonna stay California, California, dreamin' I'll start to win this day Ofre, su aiz, Euskalduna Zezabiz bak Kaixo Zelan Ondo ta su Harto batez Zure Euskalduna Ametxe ba, ametxe babiz Zure izena? Itxaso, itxaso, gernik arra Ni su aiz, zengo ibertarra Hau, paseu Posko, n'esosotzia Ba, 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 bardin, bardin, da Ezer leikerseko famíliko sus Ba, leikerseko kamizda, ta, tak, atzian Onil Hau, paseu Sakil Onil Hau, paseu Ametxe, itxaso Zub, bizamona agaza bizzeta, canteta zabizeta Bixamona, bizamona Bueno, bai miko, huez, kirola portzu, beteimu 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 Hala ba, bragoaz Nora Gabiz, patinetien eta patinet mekan Así que patinetek hartu famílu beteimu 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 Fesatjantik, orko banko egan jarriko gara el máster bat eiten, izkuntza laritzena, hamen sortatudia eta bihertsu bat, universitarien bertan. Ikuxte zaitut, ni pozik ikuxte zaitut? Horto. Oso, oso pozik. Eguzkize, egun guztize, egun guztize, eguzkize, tranquila di, horrek emoten dago animasiño bat, emotitzu energize, hori, bizize eukitzeko, da non horrezarretzen badan, da sortezu, bueno, da jende dau, de txil. De txil. Txil, txil da, tranquil. Tranquil egotiak. Itxaso, tamen jendia, ikusten dan jendia, zenolako da, ozer? Alaize, bitxu, kontu dutuko zera gero, ba, jente joatzen doa euren bizikletan, musikia altu, eta kantetan, eta dau, alegre. Hemen Kalifornian, pasetan dan sol zerri interesantia, niretzako lehen gara, burtsi txokanti izan, jentia behitxu itxetu. Soi eskaletik, eta behitxetzu, eta barre etxu epotatietzu. Aham. Garo, dorduen, hau pada, ezagutu barik bezaluda. Eta askotan ez zetzu, egunon, edo egunon nahi eukindezu, ez zetzu, you know, you have a good day, have a nice day, what a nice day! Eta beti da, nice day! Nice day da, egun... Egun itzelaukitxe, hori da. Dike? Let's go! Let's go! Haupa, hi! Epa, jode! Haupatze, aia! ahguna, hau paitu, hau paitzku! Hala, hau paitzku! Hoia, hau paitzku! dina! Llea, hau paitzku! Hala... Oia, hau paitzku! Hala. Hala, hau paitzku! Aia, hau paitzku! αν baitzku! Noi, hau paitzku! ¡Excuse me! ¡Bye! ¡Epa! ¿Traso? ¡Bye! Sebe, ¿sartu hubo gana? ¡Esta hipabagú, eh! ¡Es! ¡Au profesionales! Estatu batuetako skatepark zarrenetarikoa ¡Hau da! ¡Cristona da! ¡Bai, bai, bai! ¡Eta andígena! ¡Oso famatu da! ¡Tame digurten die skater famotuet! ¿Ese na duke? The Skate Park of LA Skate Park of LA Yeah, Los Angeles Skate Park ¡Los Amo? Yeah, there we go Bichu 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 ¡Ene! 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 ¡Ariñe que estaba tenedora! Bichu txedako hosti reduan, eh! ¡Aupa ahí! ¡Wuuu! ¿Pubo ahora más que el bichu era? Venga, va! Muscle bichu ¡Basen! Let's go! ¡Ahora! Muscle bichu Muscle bichu Mas que el bichu, venís Hori da, hausia da, kaleko gimnasio lelengoa, munduko lelengoa. Lelengoa? Irekizan mila behatzen da, ogei tamabizen. Ostras, dale, dale. Pero gero, gente que está agutuendo da, Arnor Suárez en Eder, gaitxik. Guala, zergatik? Pues Arnor Suárez en Eder, ona etorten zan, beran gimnasio etxen, bairuro gaigarrera markadan, rogetamarra garra markadan, birurik ez bane leukitzen. Claro, ose hau publikoa da. Hau publikoa da. Borduen ona etorten zan, eta bertan egin zan famatu, dargazki bat egaz, sabatu zan mundu guztire, ba bueno, revista batena agertu, testa egizan, dagoin da, pues eso. Arnor Suárez en Eder, ginazizua. Txaso, guk ere servetín barco du. Artu bukogara, ba. Ixta? Menengo proba bat ingoa tamén. Ia, ba. Xelan, venga, puxa, puxa. Xelan, Dabishu. Xelan. Estaipa, eh, estaipa. Buzo, ete barroas artu bukogara da. Bai, publikoa da. Puglinkoa da, asika, amar dolar bat ususen polxikuan. Ah, osea pago un jarrad. Karo, va. Amar dolar. Amar dolar das? Ba, usko. Engo, engo, su. Ba, wazen barrores. Ba, zene, txaso. Venga, ba. Ala, centro vasco, emeche euskal donaka haber topatzen diteko. No, 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 no. 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 No, 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Justo, hombre, esta aquí. Bien, de las que no dices. Adiós, ¿qué es? Puedo estar aquí en la de las bolas. Es que ya si es de la de las bolas. Es que es de la de las bolas. Ya, no, ya. En el que no se lebranta, o sea, o sea, o sea, estalita. Era la de las bolas. Estalita. Puedo estar ahí. O sea, tú miras. Fue la de las bolas. Paparazzi, agudiosos, agudiosos. Puedes agudas. Claro. También me voy a decir que. Medicu. Eta. El millonario. Eta fantanero. Baila. Está adiado. Bueno, también sorpresa, den Benafle que es dago en el supermercado, pero no han dado un beso. Joan Algarra Brunetxera urbildu, y ahí acusen dago, Jennifer Lopenedo, Benafle. Bueno va, hoy se da gaurko guren ronca. Habe en un beso. Habe en un beso. Habe en un beso, Benafle que está J. Loren Echeverría. Hori da, bere betiko etxean y reformetan da biz, y ahorita no ha en un beso. Habe en un beso. Impresionante, eh. Habe digasen, menik ikusita, ea, gartzen den beha, ez dakita gartuko den, baino. Gaina, hauek, biauek, eskonduzireneen kontratu bafirmatu zu den. Jennifer Lopenedek eskatzen zion, seksua irualdi segunien izatea. Hora da, estela txeti kanpo. Estela txeti kanpo. Eta horregatik, pentsatzen deu, etxearen ondoan dagoen, furgoneta txiki hau, Benafle que kumplitzen ez badu kontratua, hortxe logismo duela. Bueno, Hinoa, goiza libra da kasu? Bai. Bai, 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 menxe, kelditu kogera, ea, atzendiren, bai? Vale, igual a tía sabaldunco da. Oida, paparatzimoduan. Hombre, claro. Te fiu excruzibaren mateke, guauaz, puzcalera da. Ha, 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 ha. ¡Gracias! 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 ¡Facio! ¡ gore! ¡, os ocio! ¡Gracias! ¿No se puede ganar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y b fark GO! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Harrison Ford! ¡Hermen nos daría a un artista que vemos en la del marcado! ¿Colía? ¡Eddie Murphy! ¡Superdeceptive en Hollywood! ¡Pues, tíxel! ¡Spielberg era el amigo! ¡Steven Spilberg! ¡Oi, tíxel! ¡Ava Gardner! ¡Ostras! Voy a dejar una. Peter Sellers. Oye, Peter Sellers. Michael Douglas taquil Douglas. Michael Douglas taquil Douglas. Tom Hanks se va. Tom Hanks, Tom Hanks. Samuel L. Jackson. Jípica 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 Jípica. Bruce Willis se va. Oña chiquilla, cuanta, 41. 41, 41 y medio. Bueno, socio, es que un marca que está hoy, marca que cúsi tu guo. Va, va, va. Y sarra que cúsi tu casa, ¿eh? ¿Qué es Sharon Stone? ¿Sharon Stone? ¿Sharon Stone? ¿Sharon Stone? ¿Toma, Tommy Lee Jones? ¿Toma, Tommy Lee Jones? ¿Me cago en eso, Mickey Mouse? ¿Es mi escritorio ese que dice? ¿Sharon Stone, Tommy Lee Jones, Mickey Mouse? ¿Aún se guisando te da? ¿Sharon Stone, Tommy Lee Jones, Mickey Mouse? Ah, joña, yo que es una usan patuta. Julio, que le dices en cancillo, ¿vale? ¿En su manzala? Igual, va, a ver, ¿eh? ¿Qué más yo? Porque yo... Soy un truán, soy un truán, soy un señor, aventurero y soñador. Soy un truán, soy un truán, soy un truán, soy un señor, y casi fiel en el arco. Soy un truán, soy un truán, soy un truán,rukturo y... Así que estoy en cancillo. Eso es lo que nos da. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Elkarrekin einditugu sortze duenboru aldi Elkarrekin Euskal Herriko txoko asko zautu ditugu Euskal Herriko jende jator asko zautu dugu Ta batez ere Elkarrekin barra asko indugu sosio Gauzo batezango zut Munduan ez da beste pertsona bat Zeinekin zurekin bezain bat barra induduan Torregatiko sosiaia izan da Erabakia huartzia Baina Estot erritxiki inferno handiz aion jarraituko Serio? Bai Euskal Herriko Euskal Herriko Euskal Herriko Euskal Herriko Euskal Herriko ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Primia ¿Tara, tara? ¿Zai morir azul? ¿No? Pizkata, situaz, vuelta eman, da diz gustua pasa, da de paso, ba... se ha, haber sustituido, un bateo, haurkitzen de dan. No, 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 no. Ni lanigabe, no? Ja, na, ya, alas. Esto, gausa, esto horreza es. Es. Ezo, zo, bazarrik olandetan semasko butze sea. Tomatia mai atzatek aurrea. Eta, adingun jendriakin? Bost urtein, zer zuan animadora. ¿Eta la psicología inversa? Hombre, ¿sureikin piskatitze inagero o másterra? Ay, importate na, apetito ba. Estamago de hierro. Ba... Ya... Contratada. ¿De? Bai, su. Benetan. Suizango se arritze que infurrundiko aurkazal barrella. ¿Se dille? Neekin batera. Miquel Pagadik urtazkotako. Milenogales. Tu se que vales. Ha, hauizango a película bat y nasatez un beserla. Esto es el comienzo de una buena amistad. Va a ser. Juniko ga? Vale, juniko ga, vai. Maginja lamba kauta. Nerea ma? Os augusta da ma. Vaisan ire. Vaisan ma. Sugli. Tempo. Eu, as tiempoום. Anche. Vaisan ma. Vaisan ma.